¿Cómo están? Buenas tardes, le saluda Gisela Reyes y le doy la bienvenida a Meganoticias TVC Digital. El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Llunes, le contesta a Javier Duarte y asegura que las pruebas que su administración y el gobierno federal presentaron en su contra son totalmente contundentes. La PGR ahora quiere a Borges y a Yarrington y asegura que trabaja para que los ex gobernadores de Quintana Roo y de Tamaulipas respectivamente también sean extraditados luego de que ayer el ex gobernador de Veracruz aceptara enfrentar a la justicia mexicana. Esta mañana diversos grupos de periodistas se manifestaron frente al balcón presidencial de Palacio Nacional aquí en la Ciudad de México, donde escribieron la leyenda S.O.S. Prensa para exigir justicia y el alto a las agresiones contra comunicadores. Estas protestas se extendieron en algunos estados como Michoacán, Guerrero y Sinaloa. Mientras tanto, en Jalisco reportan inundaciones graves en algunos puntos del municipio de Tonalá tras las lluvias de las últimas horas, así lo informó la Unidad de Protección Civil y Bomberos del Estado. Y finalmente le comento que el dólar se vende en estos momentos en ventanilla bancaria hasta en 18 pesos con 15 centavos y se compra en 17 pesos con 35 centavos. Usted ya está informado y recuerde que esta noche tiene una cita con nosotros para conocer la historia del mundo. ¿Dónde más? Solo aquí en Meganoticias TVC y en sus distintas plataformas.